Cotidianamente se efectúan recorridas, caminatas, visitas a nuestras víctimas de género, notificaciones de las resoluciones que vienen procedentes del juzgado, ya sea de protección policial, ya sea de prohibición de acercamiento y cosas como esas. ¿Hay muchos casos en este sector de la ciudad o ha tomado conciencia la gente de Formosa de la importancia de la mujer? Básicamente ha disminuido bastante los casos de género de lo que va del año a comparación del año pasado. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes? Aparte del acompañamiento, aparte de ir casa por casa, cuando se encuentran con uno de estos casos, ¿cuál es el trabajo? Se le da intervención a los estamentos que tenemos a nuestra disposición, Secretaría de la Mujer, la OVI, todos los demás organismos que nos puedan colaborar para brindarle la contención que la mujer víctima de género necesita. Bueno, y en esto la policía ha tomado un papel muy importante, muy preponderante. Así mismo, así es. En todas las dependencias del área capital interior tenemos un oficial femenino que está a disposición de las mujeres para ser atendidas, para que sea una atención personalizada y la atención sea distinta, diferenciada, digamos, porque una mujer entiende a otra de la misma manera, no así como el masculino lo hace. O sea, esa sería la diferencia. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene este sector de la policía para todas las mujeres de Formosa? Bueno, nuestra oficina fue creada justamente para poder ayudar a esas personas, esas mujeres víctimas de violencia de género, que sería una violencia del hombre hacia la mujer, y para que así las mujeres tomen confianza y quieran contarnos y nosotras poder ayudarla en todas sus complicaciones, tema de violencia más que nada. En cada dependencia, como ya le dijo mi compañera, hay un oficial femenino encargada de realizar esa entrevista o atenderla a esa mujer. En esta oportunidad en la comisaría tenemos un oficial femenino por guardia, que se encargan directamente y exclusivamente de esa mujer, esa chica, esa señora, esa mamá, que viene y tiene una situación de violencia de género, pero no solo violencia de género, pues también intrafamiliar. Y nosotras tratamos de orientarla, ayudarla y enviarla a los estamentos correspondientes, ya sea al Ministerio de la Comunidad, la Secretaría de la Mujer y demás.